el programa de la ley oye oye, está pronto eh, está pronto como sois un poco malos que me aprovechar ojo sorry se ríe sorry men, sorry planta pesado ¡Hostia! ¡Casi te recuerdo! ¡Joder! ¡Quieres parar! Y mira, dice A través de la pared porque es a través de mí ¡Casi te recuerdo! ¡Casi te recuerdo!